www.youtube.com Pero no tiene nada que ver, tiene que comer igual a él. Tiene que comer igual, no tiene nada que ver. ¿No está ahí? ¿No está ahí? ¡Ah! ¿Quién dices de cobertura, que es el grupo? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa con él? ¿Quién pasa con él? ¿Se parece que se ponen así? ¿Quién sea yo soy grupo? ¿Eh? ¡Yo soy grupo! ¡Suscríbete al canal!